Música Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan Queda, solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo, eso queda Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Queda, poca teoría Ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda, queda Un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así ahogar las penas Solo, eso queda Nada Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda igual Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Gracias por ver el video.